José Luis Escudero, diputado regional socialista, quiso contestar al alcalde de Guadalajara y a las declaraciones que realizó tras la reunión mantenida en Toledo con la consejera de Fomento. Escudero lamentó la actitud que mantuvo Román, que debería haber ido a buscar soluciones y no solo enfrentamientos. Debería haber ido a la reunión con la consejera de Fomento a buscar soluciones. Y sin embargo no es una agradable ni una buena noticia para los vecinos de esta ciudad el hecho de ver la actitud que ha tenido Román después de esa reunión. Muy distinta a la del diálogo, muy distinta a lo que debe hacer quien es alcalde de una ciudad como Guadalajara. Román también ha demostrado que está incapacitado para seguir un minuto más como alcalde de esta ciudad. Insistió en que el segundo acceso al hospital debe hacerlo el ayuntamiento. Es clarísimo que el único competente y el único responsable para ejecutar ese segundo acceso es el ayuntamiento de Guadalajara. Pero el señor Román se empeña en no querer hacerlo, se empeña en seguir echando las culpas a García Page y, sobre todo, miente. Lleva mintiendo meses, anunciando un proyecto que nunca llega. Y en lugar de dedicar tanto tiempo a mentir y tanto tiempo a confrontar con el Gobierno regional, se debería dedicar al menos a leerse el plan de ordenación municipal de Guadalajara, donde clarísimamente se indica que es una competencia municipal y también a presupuestar en condiciones ese segundo acceso, porque además se equivoca al presupuestarlo. Y negó que se haya producido agravios con relación a la ciudad de Toledo. Poco existe ningún agravio comparativo con Toledo, porque en Toledo la parcela es de titularidad regional. El agente urbanizador es la Junta de Comunidades. Por tanto, insisto, no hay ningún tipo de agravio comparativo. El único agravio comparativo que sufren los vecinos y vecinas de Guadalajara es el de su alcalde, Román, que cayó durante los cuatro años pasados con Cospedal, sumido en abandono y en desidia absoluta sobre todos los proyectos de Guadalajara, y que ahora, sin embargo, obstaculiza todos los proyectos positivos que vienen por parte del Gobierno de García Page. José Luis Escudero preguntó a Román por qué no exigió a Cospedal, durante sus cuatro años de presidencia, soluciones para el Fuerte de San Francisco. La situación al Fuerte hoy es la misma que hace cuatro años, pero con un matiz muy importante, y es que hace cuatro años el Gobierno de Cospedal no quiso saber nada, no movió un dedo por el Fuerte y, sin embargo, Román cayó y fue cómplice. Y ahora, cuando hay un Gobierno regional, el de García Page, que escucha y que quiere dialogar y buscar una solución, sin embargo, la actitud de Román es frentista y de poner palos en las ruedas. Y lamentó, en definitiva, que el alcalde se dedique solo a buscar el enfrentamiento con el Gobierno regional. Gracias.